Buena gente, ¿cómo va? Javier Milei hace rato que ha pateado el tablero de la política argentina con su desempeño electoral en las PASO y su fuerte presencia en los medios. En las elecciones PASO sorprendió absolutamente a todos los medios y consultoras que consideraban al libertario como un fenómeno decreciente y las encuestas lo ubicaban relativamente bajo en comparación a otros candidatos. La realidad es que el fenómeno Milei llegó para quedarse y Fantino en su programa le habló a los jóvenes votantes sobre lo que han logrado. Miralo. Ustedes que son pendejas y que son pendejos han dado vuelta una elección. Ustedes han roto la estructura de los medios tradicionales. Ustedes han hecho que un vídeo de un minuto, un minuto y medio construya un candidato. Ustedes lo han logrado. Ustedes son el gran protagonista, el gran sujeto protagónico de esta elección. Por eso la política tradicional quedó en bolas. No los entendió a ustedes. No los comprendió. Ustedes dieron vuelta la historia. Dieron vuelta la cabeza de la política. Van a tener que a partir de ahora laburar de otra manera. No solo comunicar. Pensar de otra manera. El fenómeno Milei se ha extendido por fuera de la personalidad del libertario. Y ahora Victoria Villarruel tomó el protagonismo el día del debate de los vicepresidentes. Se enfrentó en un todos contra uno, del cual salió, según la mayoría, victoriosa. Y esto la hizo ser víctima de algunos ataques personales que sufrió, como cuando la llamaron de ñoqui, de mosquita muerta y hasta hablaron de su padre. Enterate de que claramente todo lo que discute de mi persona es falso. Y en ningún momento se compara un héroe de Malvinas con un politiquero, como es tu caso. En mi barrio, a los que no presentan proyectos y en mi pueblo, les dicen ñoquis. Y eso es lo que sos vos después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de seguridad. Luego de todo esto, Victoria salió en La Nación a dar su opinión del debate y afirmó hubo poca calidad humana. Me resultó sucio. Era la primera vez que asistía a un debate. Era la primera vez que me cruzaba con cada una de estas personas. Y sinceramente, desde lo humano, me pareció muy reprochable. Se dijo que yo nunca trabajé. Yo tengo aportes desde los 21 años. Eso no es tan difícil de buscar. Definitivamente me pareció algo artero. Y de nuevo, la falta de calidad humana de los candidatos me sorprendió.